¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión y también aquí debajo en el título Estoy haciendo una re-review del Samsung Galaxy J2 Prime Ya que ¡Wow! Estoy muy sorprendido porque este video ha tomado más de 17 mil visualizaciones Y me ha gustado mucho el apoyo que le han dado el video Y por eso me he animado a hacer como una recopilación de mis experiencias con el dispositivo Y también responder algunas de sus dudas Así que ¡Vamos a comenzar! Bueno gente, antes de comenzar también voy a aclarar que no voy a hablar acerca de características técnicas del teléfono Porque todo eso lo dije en el video de la review Que va a estar apareciendo aquí arriba para que vayas y lo veas Pero ya entrando en materia, déjame sacarme el teléfono que está por aquí abajo Ok Como pueden ver aquí tengo el teléfono en mi mano Y podrán ver que está un poco maltratado ya que llevo más de 6 meses con el teléfono Y siéndoles sincero me ha ido bastante bien con este Aunque como una persona mencionó en un comentario del video de la review El espacio de almacenamiento es un poco limitado Por eso tuve que comprar una micro SD para poder tener más espacio de almacenamiento Pero en cuanto al funcionamiento con juegos y aplicaciones El teléfono me ha corrido bastante bien Y al parecer a Johanna Ramírez que fue una de las personas que comentó el video de la review Le ha ido bastante bien porque ha comentado aquí Yo me lo compré y tiene 16 GB de memoria ROM Anda bien y me sirve para el trabajo Muchas gracias por comentar Una duda que surgió también en este video que me faltó mencionar Es como poner la cámara del teléfono en modo pro o manual Y esa fue una duda que tuvo Loli Calameretti Que comentó Hola ayuda como hago para volver a modo manual en la cámara No puedo sacarlo del automático Y bueno si puedes ponerlo en automático Como puedes ver en pantalla solamente debes de deslizar cuando estés en la cámara Hacia la izquierda Y una vez estés en la izquierda Puedes elegir modo pro panorámica continuo entre otras muchas opciones Espero haber resuelto esa duda que tenías Otra duda que surgió es porque se recaliente el teléfono Pero en cuanto a mi experiencia de uso con este dispositivo No me ha recalentado para nada el teléfono Pero de seguro eso se ha provocado por utilizar el teléfono Mientras se está cargando O también si estás utilizando una aplicación muy pesada para el dispositivo Ya que esta requiere muchos recursos Bueno gente ya para ir finalizando con este re-review De el Samsung Galaxy J2 Prime Quiero decirles que me ha gustado bastante el diseño que tiene este teléfono Ya que es bastante formal Y me gustó mucho como se ven los bordes del dispositivo Ya que son unos acabados bastante logrados Y bueno gente eso fue todo por esta entrega Recuerda dejar aquí debajo que opinas tu acerca del Samsung Galaxy J2 Prime Y si quieres ver las características técnicas de este teléfono Te voy a dejar aquí otra vez el link Para que vayas y lo veas Muchas gracias gente por sus comentarios Y hasta la próxima entrega de TCK Tech